Iniciamos la ruta por la Mancha visitando el castillo de Belmonte. Este castillo fue mandado a construir por Juan de Pacheco en el año 1456. Además, posee una extensa colección de máquinas de asedio a escala real. Llegados a Mota del Cuervo, no pudimos visitar el centro de interpretación de Los Molinos, pues estaba cerrado al ser lunes. Mota del Cuervo Llegados a visitar su molino, que estaba lleno de utensilios y objetos del siglo pasado, y algunos más antiguos. Llegados a Mota del Cuervo Llegados a Mota del Cuervo Seguimos camino de Campo de Quintana, donde nos han recomendado un restaurante para comer. Vamos a ver qué tal. Llegados a Mota del Cuervo 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 Un restaurante muy chulo Las lentejas estaban extraordinarias Pero el segundo plato No pude comérmelo No paraba de mirarme Llegamos a Consuegra Donde los molinos dibujan una estampa única Situados todos ellos en el cerro del Calderico De los trece molinos que habían originalmente Se han recuperado doce Los orígenes del castillo de Consuegra Se remontan al siglo X Durante el periodo de los califas Luego el castillo fue remodelado Por los caballeros de la orden De San Juan de Jerusalén Dándole este aspecto De fortaleza militar La plaza mayor del Tembleque Data del siglo XVII Y fue diseñada como centro De reunión del pueblo Y también como plaza de toros En el año 1624 Asistieron a los festejos Felipe IV Pinto y Quevedo ¡Suscríbete! 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 y para finalizar os dejamos con unas imágenes de la bella ciudad de Cuenca hasta el próximo vídeo chao chao